Aquí estamos tratando de enseñarle a alguien de mi familia como hacer arroz, tenemos arroz, ajo, un vaso, como no tengo para cantidades, haz de cuenta que es un tanto, una latita de tomate, caldo, no tomate, aceite, agua y un cuchillo, ok, ahora eso, primero vamos a prender la estufa, yo le pongo a cinco, ok, y le vamos a echar aceite, ok, le echamos el aceite, más o menos, más o menos así, ok, después de eso, en esta ocasión voy a hacer un tanto, que viene siendo una taza, eso le vas a echar el arroz, lo está tirando ya, cuidadito, lo llenas hasta el tope, hay mucha gente que lo lava, yo en lo personal no lo lavo, espero a que el aceite se ponga medio calientito, que yo pienso que ya echándole en uno, nos vamos a dar cuenta si esta caliente, todavía no, ok, cortale ya, ya, ok, estuvimos esperando un momentito para ver si se moviese granito, ya se empezó a mover, quiere decir que el aceite ya esta caliente, echamos nuestro tanto de arroz, asegurándonos que no tuviera nada, ok, lo dejamos, y para esto tenemos otra olla, que esta es donde vamos a terminar el arroz, lo ves, pongo, si pusimos un tanto, ok, vamos a poner dos tantos de agua, usamos uno, aquí esta un tanto, lo echamos a la olla, si ves, ok, vamos a echar otro, a mi se me hace que le quitas el volumen, me va, el sonido no, ponlo en mute, le echamos otro, ok, ya serían dos, ok, viste, van dos, y en este momento, le vamos a poner el caldo de nor tomate, aquí yo, perdón, yo aquí, como que es saltante, vamos a decir, no se cuantas cucharadas, pero si usan este, esto, esto es lo que yo le echaría, pero para esto, yo no le echo sal, se le echo ahí, y es como si yo estuviera haciendo mi caldo de pollo con nor tomate, lo cierro, le prendo, y lo pongo igual, a cinco, ok, es cuatro, a cuatro, perdón, pero a fuego medio, agarro mi espátula, creo que no tengo espátula, ok, espérame tantito, no, ando buscando una espátula, espérate, no tengo espátula, que hago, que hago, desesperación, desesperación, y así pasan en los videos, listo, una, dos, tres, oh, me estás grabando, si, te oímos todo, ay, me va a ser, ok, ahora, no, mejor ponle sonido para oír, que dices, se hace perdida, cooking with me the quarantine files, si, oh, si, oí, oíste, si, pero ya después, ya esto es como que me dio, se hace no oírte, este, dice, dice Johnny que, que, ah, cooking with me the quarantine, ah, files, files, si, si, ok, so has de cuenta, mira, le puse la lucecita para que veas, ves como, yo, yo no los dejo dorados, ves como empieza a estar, unos cristalinitos, y otros ya se ponen blancos, ok, so yo, le sigo dando, pero yo no, yo no digo que se me quemen, eh, de hecho, no creo que ni todos se me quemen, yo le doy hasta que, vean el tanteo que se están tostando, se podría decir, tostando, tostando, a ver, los, el arroz, el arroz, el tostando, ok, mira, párale tantito, oye, para la próxima me voy a poner a Jessy, ay, perdón, Eva, ¿está bien, chingando, no?, desde México, para ustedes, Jessica, ok, ahí va, ve, fíjate, fíjate el arroz, Eva, fíjate el arroz, ¿qué? se está, o sea como que la mitad está blanca y la mitad está como como cristalina todavía, estoy queriendo ver a ver si te enseño uno, si se ve bien si se ve bien, ¿verdad? déjalo, vuelvo a poner así, ok para esto, normalmente yo tengo una latita de tomate pequeña pero esta es de 15 onzas, obvio que no le voy a echar todo, la abro estas se me hicieron bien bien chidas porque ¿todo? todo de una pequeña ¿para una taza de arroz? es que no es una taza es un tanto ok yo sé, o sea, pero de un tanto es una taza de café sí, sí, es que voy es que voy viendo, por ejemplo, si yo veo que esto es muy poquito arroz, pues no le echo no le echo toda pero, y guardo poquita de una de una taza, de una perdón, de una latita mira, para esto ya está ya está nuestra agua si te veías haciendo el broth ok ya se está haciendo pero yo cuando yo transfiero ya todo ya, ya va a estar ok sigue el asunto aquí meneando ¿se dice meneando? meneando el arroz sí y meneando el arroz normalmente lo hago con una espátula pero porque se me hace más fácil pero con esta con esta cazuelita que nos mercamos no se pega nada así es que ¿verdad? en la boutique de la Macy's este ay, ay, ay espérame y luego Macy's ok, pues Robinson's Mek ya no existe pues no, pues la cambiaron no estamos hablando de cosas así estoy grabando ok mira yo la vuelvo a dejar yo trato de hacerlas así como poner entre todo la cacerola para que se queme y luego le mueva pero haz de cuenta lo mío ya está como tostadito no sé si lo alcanzas a ver sí, ya se ve como más amarillito ok ¿tú le das más? sí, un poco más ok porque yo haz de cuenta como ya estoy acá así podría decir que está ah, ok para mi gusto cuando yo le echo el el tomate a mí me gusta echarle un ajo no sé si tú le echas ajo pero yo sí mira vamos a bien fácil a ver te voy a te voy a poner aquí al ladito espérame tantito yo agarro y con mi lo voy a con mi cuchillo lo voy a abrir le voy a quitar pobrecito ay no no que lugar ay no ok y lo voy a echar aquí en mi basurita y nomás a mis hijos no les molesta hallar cosas en el arroz yo nada más pues lo hago así como como en cuadritos si sabes no ni muy chiquito ni muy grande se lo echo ok viste que se lo echo o no viste ok entonces agarro y lo empiezo a menear creo que del momento que le echo el ajo como que se empieza a más este tostar ok eso está bien tostadito se empieza a cocer el ajo no queremos que el ajo amargue ¿qué es eso? amargue amargue se amarga sí ¿qué es eso? ¿no sabes qué es amargar? no sé qué es eso bitter que no se haga bitter ok eso lo vamos a echar ya te ves ahí va ahí va hice una cuevita no perdón no una cuevita una cholla para los que saben que es una cholla este hice un pocito no tampoco ¿como yo? no un pocillo no mira ¿listo? y empiezo a mezclarlo ok sí pero no importa yo pienso que por eso se te hace tan oscuro ok ahí está esta que se ve me está gustando demasiado porque no se pega nada ok yo ahí más o menos la estanteo para mi gusto le falta un poquito más como no la he estanteado bien yo creo que le eché a casi casi la mitad pero no no ¿unce una tercia parte? podría decir mira para esto ya está mi olla con el agua a todo lo que da mira ¿la ves? ok le bajo todo en mi cara a dos perdón la cámara grabó sí ok ok para esto para poderlo transferir agarro y le echo agua para mi gusto ok para mi gusto si yo tuviera la chiquita de las latas yo le echaría toda la lata lleno mi lata de agua y esa misma agua con lo que le quedó de jitomate se la echo aquí ok ya viste ya viste y ahorita si tuvieras aquí huele bien bonito jitomate con el ajo el ajo le da un olor que olvídate está perrón en la punta ok esto ya está a ver ya le bajé a lo que es el miabo y esta cosa ni voy a ocupar espátula se la voy a echar aquí toda no 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 cuidado ok le trato de quitar todo lo que puedo ves ok 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 aquí están todas ok apago la de acá y no más esto es lo único que hago fíjate bien uno dos tres mezclando todo tapo ok lo pongo que queda medias exactamente medias de donde está lo pongo a uno no es uno ok y en el timer veinte minutos no más no menos ya esto ya no se abre vamos a detener y regresamos en veinte minutos ay no si siento es bien difícil a ocho minutos todavía de espera les quería mostrar cómo está el arroz gorgoreando no sé si alcanzas a enseñar ya este está gorgoreando todavía le falta yo sigo con uno entre el medio de uno y dos de flama enseñarles la flama ya para que vean lo que es la flama bajitita bajitita y todavía nos queda exactamente siete minutos con cuarenta regresamos nueve cuatro tres dos uno ok amigos se ha cumplido la fecha de conocimiento no se ha cumplido ya está apagamos si puedes ok ves yo le apago si tengo así como que tiempo de sobra lo que sea yo así lo dejo un ratito diez minutos o lo que sea cocoy espérame tantito que con eso de que tenemos que tomar vitaminas en nuestra cuarentena tenemos que dar vitaminas a los niños este ya ok listo 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 ya porque va a aventar el humo ok no se va a empañar no ok listo beba listo ok lo voy a hacer así no sale nada vean el arroz ves el arroz si viste como se te hace que me diga bobo bobo porque le quedó todo el tomate de un lado y bien saco del otro no 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 espérate es que se mueve beba ok a mi eso no me molesta no hold on dile que lo agarre only two ok haz de cuenta que es dependiendo la llama yo en lo personal cuando lo hago y está el aire prendido el aire acondicionado siempre la flama se va por un lado en el piezo full moon también hoy lo full moon quiet entonces aquí lo único que hago es esto fíjate bien uno de los grandotes y lo desfloreo ok estás viendo porque si lo dejo así se va a pegar cuando se seque cuando se seque perdón cuando se enfríe se va a pegar mira uh ahorita si lo viera Jessy ya estuviera cociendo huevos para allá para allá para allá para allá ¿viste? esto esto le gusta el arroz con huevo cocido no eh si está medio raro ¿verdad? pero así salió esa muchacha no te creas Jessy no te creas Jessy te queremos mucho y te estrellamos ok ahí está ahí está mi arroz si se fijan está perfecto para comer vamos a vamos a probarlo espérame no me grabes por favor no me grabes beba ay no me comé lo rico perdón beba la boca delicioso mira mira a mí viste como te dije del norte tomate yo no le echo sal perdona nadie le dije yo no le echo sal con eso es todo suficiente queda excelente nada ni le falta ni le sobra está perfecto gracias gracias por vernos por acompañarnos en hacer arroz no olviden de like comentar suscribir y comentar lo que quieras mi mamá y sigan viendo las recetas y sigan viendo las recetas de la cuarentena en la casa de Cookie compartan por favor dile adiós adiós gracias 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 gracias